Este mediodía se cumplieron 30 horas del fallecimiento de Joel Araya Ramírez. A sus 45 años fue encontrado sin vida en su celda de máxima seguridad de la reforma. Eran las 6 de la mañana del domingo. Desde que se conoció la noticia, la polémica rodea las muchas versiones sobre lo que ocurrió dentro de la celda y las causas de su muerte del temido rey de las fugas. Su familia tiene una versión propia. Que investiguen qué fue lo que pasó ahí adentro con mi papá. Que investiguen qué fue lo que pasó. Porque eso no se puede quedar así. Mi papá no estaba enfermo. Él no tenía, no decía nada. Él sí tomaba unas pastillas, pero era por el colesterol y el azúcar. Nada más. Ya. Pero yo quiero que investiguen y que me den razones. A cambio de dinero, Joel gozaba de algunos beneficios. Esto más tienen que investigarlos. Porque estos mismos policías del sistema penitenciario me llamaban a mi celular diciéndome que traía un mensaje a mi tata que por favor era fulano de tal que vive por allá en Alegua de Acosta y él me está viendo ahorita. Socio, véame la cara y se sabe lo que le estoy hablando. Yo al hombre le pagué 100 mil pesos para que trajera aquí un celular que mi papá había pedido y una plata. Y él mismo la metió ahí adentro. Entonces, ¿usted cree que esta gente no va a estar prestado en todo eso? Ellos mismos se encargaron, se encargaron de matar o de lo que fuera con mi papá. Ellos mismos son los culpables de todo eso. Las acciones legales de parte de la familia no se harán esperar. Mi papá siempre fue un varón y fue legal en todo. Y él tiene muchos abogados que lo respetan y mucha gente que él hizo amigos hasta en el mismo IJ que lo quería mucho por la calidad de persona que él era. ¿Entiende? Que él haya tomado la opción esa de fugarse, no sé por qué. Pero él siempre ha sido un caballero, siempre había sido un caballero y nunca le ha faltado respeto a nadie. Ahora todo está en manos de las autoridades judiciales quienes iniciaron una investigación.